Y ahora es la oportunidad de recibir a la sexta banda de música seleccionada para este evento final. Es el Centro Educativo de Formación Integral Guillermo Endara Galimani de la Región Educativa de Panamá Oeste, dirigida por el profesor Luis Zúñiga. Antes de verlos, conozcamos un poco más sobre los integrantes de esta gran banda. Hola, mi nombre es Daniela Garrido, represento al Colegio Guillermo Endara Galimani de la Chorrera, ejecuto el saxofón tenor. Mi opinión acerca del festival es muy buena, porque incentiva a que las bandas se vayan preparando cada vez más, también a que convivamos todos los estudiantes juntos con otras bandas. Estoy muy orgullosa de haber representado a mi escuela por segunda vez, junto con mi banda, en el segundo festival de bandas de música. Tocos aquí fue un alto desde hace dos años, cuando el profesor Luis Zúñiga me enseñó a tocarlo. Me gusta este instrumento, tanto así que me gustaría tocarlo profesionalmente. Mi nombre es Luis Antonio Zúñiga, director de la banda de música del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Estudié en la Universidad de Panamá, la Facultad de Bellas Artes, licenciatura en Educación Musical, que me ha servido para afrontar este reto al frente de una banda escolar. Me siento muy agradecida con el profesor Zúñiga y le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad que me está dando. El profesor siempre nos ha incentivado lo que son los valores, nos ha dicho siempre que tenemos que trabajar en grupo y lo admiro demasiado. Nuestro grupo siempre está unido, siempre ensayamos todos juntos y cuando alguien no se sabe la pieza, el profesor siempre da y da hasta que todos nos las aprendamos. Y le doy muchas gracias. Mi nombre es Marichel Ortega, represento del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani y el instrumento que toco es pícolo. Para tocar este instrumento tuve que pasar primero por la flauta transversa, que es la que es un poquito más grande que este. Toco este instrumento porque la verdad me pareció muy interesante desde que entré a la banda. Este instrumento más que nada me gustó por su sonido, por el sonido ese agudo que tiene, resalta dentro de toda la banda. Estamos claros que el festival no es una competencia, nos ayuda a convivir como grupo, a crecer musicalmente y a conocer más de las otras bandas y también nos sirve para subir cada año nuestro nivel musical. Centro Educativo Guillermo Endara Galimani, orgullosamente de la lista. Ahora sí, recibamos al Centro Educativo de Formación Integral Guillermo Endara Galimani, de la región educativa de Panamá Oeste. Bienvenidos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.